El próximo jueves día 4 comienza una nueva fase de divisiones, como sabéis, cada vez que finalizo una fase me gusta comprobar cuál ha sido la estrategia dominante, el meta que ha dominado en esta última fase, la estrategia, todo lo que tiene que ver con la táctica. Por tanto, vamos a comenzar, y sabéis que luego hacemos comparaciones a cómo era antes, que antes recordad que en la anterior fase, el 4-3-3 y ya empezaban a aparecer los rombitos como más protagonismo, vamos a ver qué es lo que ha dominado, qué ha sido protagonista en el día de hoy, para eso nos ayudamos del ranking actual para ver obviamente cuál ha sido lo que ha dominado. Bueno, atención, vamos a empezar con los 10 primeros y tal, aquí tenemos un poquito, un contraste bastante fuerte en el primero, con los que metemos los siguientes que vamos a ver a continuación. Esto es rarísimo, que veamos, dominando en el ranking, un 3-4-3 de contraataque rápido, porque ese Inzaghi es contraataque rápido, con un 3-4-3 donde vemos un... No es un rombo, porque realmente utiliza ahí arriba la típica delantera meta de 4-3 delanteros, o sea, en este caso es Mbappé, el Messi joven, que lo utiliza mucha gente ahí, incluso como delantero centro, a él lo ha puesto como segunda punta, porque ha puesto del Piero delantero centro para que no se le activa el Díaz Clásico. Pero esto va a ser una formación que va a contrastar bastante con lo que vamos a ver a continuación en los siguientes metemos, ¿eh? Bueno, tiene el cemento emitido con Gilberto Silva, luego busca con Pirlo en el centro del campo, tiene el cemento a los lados con Makelele y Gilberto Silva, y Pirlo lo deja un poquito más suelto, lo que le permita la soltura de un organizador, que no es mucho. Pero bueno, utiliza contraataques rápidos y eso siempre genera apoyos, digamos, en zonas más avanzadas, apoyos más directos y más cercanos, que por ejemplo con contraataques normal, o contraataques largos en Latinoamérica. Y atrás va con Tomiyasu, Azpilicueta, dos ambidiestros en este quad, creo que si Azpilicueta es ambidiestro, creo, no estoy seguro, ¿eh? Igual no, ¿eh? No estoy seguro. Si no es ambidiestro no sé por qué lo pone ahí. Pues yo pondría a Tomiyasu en el otro lado, pero bueno, no estoy seguro, igual sí, pero ahora mismo no sabría decirlo, no me acuerdo. Y Vieira, el cementaco, en esa punta, digamos, de rombo, en esa base de rombo, ¿vale? Es un 3-4-3 rombo, con 3 delante de los centros meta, digamos, arriba, sin más, ¿vale? Un 3-4-3, pero de contraataque rápido. Bueno, defensa adelantada. Vamos a ver si contrasta un poquito con los demás que vamos a ver. Continuamos con el segundo. El segundo del ranking, aquí ya empezamos a ver cosas más habituales. Esto ya ha sido su meta 100% de equipo ultra roto, de 4-3-3, con Sonpei to win, con Eto'o delante de los centros y Messi. La tripleta típica del meta. Dos delante de los centros y un segunda punta ahí pegadito. Luego va con, bueno, es un 4-3-3, pero realmente es un 4-1-2-3, aunque él utiliza dos centrocampistas. Schneider y Nedved. Nedved es el que más le va a ayudar en labores también defensivas. Va a estar siempre como un pulmón para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y el cemento lo pone Gilberto Silva, protector. Ahí tiene una defensa de auténticas bestias, totales y absolutas, con Candela impulso. Marquinhos Soutain, Nesta impulso y Araujo ultra roto, ¿vale? Y Erzhech, impulso. En este caso, contraataque rápido. De momento, estamos viendo que el dominante está haciendo el contraataque rápido respecto al contraataque normal. Pero hemos visto una variación, un contraste bastante significativo. 3-4-3-rombo y 4-3-3. ¿Vale? Vamos a continuar con el siguiente. A ver que nos encontramos por aquí. El siguiente, también una formación que ya vimos en la anterior fase, cuando estuvimos investigando y analizando el meta, dominante. Ya os hablé que esta formación estaba cogiendo muchísimo protagonismo, poquito a poquito. Aquí lo tenéis ya. En encaramado, en el ranking. En este caso, el 4-4-2-rombo, con dos medias puntas a los lados. Y el centrocampista, en medio. Y arriba, dos cazagoles. Entonces, Vieira, MCD, hay clavadito. Le pondrá, no sé que esto se le utiliza, pero seguramente ya os digo yo cuáles son. Que son, no lo sé, pero me lo imagino, defensivo a Vieira. Y posiblemente a Araujo también. Le tengo un defensivo puesto por ahí. Va, en este caso, con dos destructores. Nesta y Maldini. Es lo que busca un poquito de agresividad. Tanto en ataque como en defensa. Porque él va contraataque rápido. Y aquí estamos viendo una clara diferencia con respecto a fases anteriores que hemos analizado. El contraataque rápido está dominando bastante, ahora mismo, por encima del contraataque normal, en los tres primeros que acabamos de ver. Y son muy significativos. De Jong, centrocampista. En el centro, digamos, como punta de lanza de ese rombo, que es el que se le soltará para arriba. Ese de Jong se le soltará para arriba. Se le soltará para arriba. ¿Vale? Y arriba dos cazacoles. En este caso, Owen ahí colocadito porque es ambidiestro. Bueno. Aquí vamos ya del rompito. Hemos visto, cuidado, curiosamente. Esto nunca ha pasado, ¿eh? El primero y el segundo y el tercero. Los tres van con distintas formaciones, ¿eh? Primero un 3-4-3. El otro 4-3-3-rombo. Y otro un 4-4-2. Pero los tres de contraataque rápido. Continuamos con el siguiente. 4-4-2 con interior y un media punta. Pues sorprendentemente en esta fase estamos viendo mucha, mucha diferencia, mucha variante, ¿eh? De formación dominante de meta. Por así decirlo. En esta fase. Más o menos en el momento que estamos viendo esto ahora mismo. A poquitos días ya ha desfinalizado ya la fase. En este caso, arriba va con Gullit, que él busca un poquito la salida también en largo para que la descuelgue o la descargue Gullit por su altura. Se la descargará a Messi o a Mbappé. Y luego tiene por ahí a Vieira, que es el que viene siendo el jugador que para destruir el juego, que le pondrá defensivo seguramente. Luego un Pirlo organizador. Y abajo utiliza un destructor. Maldini, ahí debajo de Vieira. Tomiyasu, ambidiestro como central izquierdo. Wilmar Barrios, central, que puede jugar de MSD pero lo pone de central. Y Araujo, central, lateral derecho, ultraroto. Que le pondrá seguramente ahí defensivo. Bueno, y Messi lo utiliza de media punta. En este caso, creador de juego. Buscarlo, lo pone en esa coloca ahí para buscar el vejigazo gordo o el disparo con R1 típico del disparo este especial. Y atención, gente. Continúa la soberanía y el dominio del contraataque rápido. Ahí lo tiene, otro más. Inzaghi. De momento, todo contraataque rápido. Y los cuatro que hemos visto, distintas formaciones. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta, ¿eh? Hemos visto, de momento, todo lo que estamos vistos es distinta formación. Pero todo contraataque rápido. Pero curioso, ¿eh? Vamos con el siguiente. Vamos con el 5. Esto ya es un meta. Más habitual. Meta más dominante en la fase anterior. 4-3-3. En este caso es un 4-1-2-3. Utiliza a De Bruyne y a Messi por delante de un protector como es Rodri de la Caja de España. Luego utilizáis a Villa de segunda punta por detrás de Mbappé y Owen. Al fin de cuentas, los tres pegaditos. De hecho, cuando tú lo haces así, es la forma que tienes de que estén más pegados todavía. Si tú pones un segunda punta en medio de dos delante de los centros, es la forma que tú tienes con un contraataque normal, que es el que utiliza el rival, de intentar que se quede más pegadito entre ellos arriba. Luego abajo, pues, utiliza a Costa Curta, que ha tenido suerte y se la ha dado con los penaltis. Ya me lo podía haber dado a mí, pero no ocurrió. Nesta, Destructor, Guardiol y Walker. Utiliza ese Guardiol, creo que es Guardiol de creación. Utiliza un Destructor y un Creador, que es una combinación que a mí me gusta utilizar con un contraataque normal en los centrales, cuando se puede. Y Kyle Walker, que me imagino que será el que tendrá un poquito más sueltecito, o a lo mejor lo tiene ahí con defensivo para aprovechar que es rápido y es grandecito. Bueno. Y arriba, el cazagol es Owen, tiradito a la derecha para aprovechar su ambidiestrura. Bueno, tenemos un 4-3 en metas y al final la diferencia, por fin, la encontramos en el top. ¿El 5 o el 6? ¿El 6 es? El 5. Ya encontramos el primer contraataque normal, porque estos primeros, todos contraataques rápidos. Y el siguiente, ¿nos sorprenderá con algo? No. Bueno, sí, nos ha sorprendido con una cosita. Nos ha sorprendido porque acabamos de encontrar la primera posesión, primer estilo de posesión en el sexto lugar con Xavi. Pero la formación es meta y el equipo ultra roto. 4-3-3, los tres delanteros centros y arriba, aunque uno no sea segunda punta. 4-1-2-3, se utiliza dos centrocampistas, Schneider y Pirlo. Y Vieira, el bicharraco del cemento, el come niños, ahí por detrás. Y ahí es el que consigue también con Schneider y con Pirlo, que ese Pirlo también será ambidiestro, me imagino. Con Schneider, pues busca el vejigazo gordo. Disparlo jano con rosca, disparo especial, con su espina derecha. Que no sé si ese Schneider es ambidiestro. Tendría que comprobar si ese Schneider es ambidiestro, creo que el Pirlo sí. Y luego, bueno, atrás, como todo el mundo de la gente de arriba, pues todos tienen araujo, ¿no? Ahí llevan araujo y al Puyol le dice que es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Pues encontramos posesión, mucha variedad, estamos viendo ahora mismo, ¿eh? Bueno, sobre todo en los cuatro primeros, que es distinta. Aunque todos coincidían con un contraataque rápido, aquí ya hemos visto un contraataque normal y una posesión. Vamos a ver el siguiente. ¿Sorpresa? No. Aquí ya empezamos a ver cosas. Ya se empieza un poquito el filtro a los 4-3-3 metas. ¿Vale? Efectivamente, al igual que el anterior caso, en los siete primeros ya hemos visto que se repite en tres ocasiones el 4-3-3 meta. Aquí tenemos, todos coinciden en el araujo roto, ahí abajo. Vieira. Bueno, y tienen un centro del campo de auténtica barbaridad. Vieira, Gullit y Bellingham, Soutain. Arriba va con el estoico de delantero centro. Ese estoico es ambidietro. No sé si ese es el estoico ambidietro. Messi, que como sabéis, el Messi joven, la mayoría de la gente, ese Messi joven lo ponen ahí de delantero centro. Aunque se le desactiva el alamóvil. Y Song Heuming, el Song Pei to Win. El del disparo más diferencial. La habilidad de Soutain o de impulso más diferencial de toda la saga de PES y de eFootball. La de esos tres. Son, Kiesa y Salah. Bueno, y en este caso, al igual que en el anterior caso. En el anterior que vimos de contraataque en 4-3-3. Utiliza contraataque normal con Ten Hag. ¿Vale? Y nos quedan el 8, el 9 y el 10. Vamos a comprobar por aquí si nos sorprende algo. Este no nos va a sorprender para nada. Porque ya sabemos que juega con 4-3-3. Y volvemos a encontrarnos el contraataque rápido. Que vuelve a posicionarse como el más protagonista en esta fase. Como veis también, tres delanteros centros. Aunque en este caso utiliza a Maradona en segunda punta. Que se le activa el enganche. ¿Vale? Busca que se le active. Y que se le suba. Cuando él baje Maradona, le suba De Jong. O sea, se lance De Jong al hueco, digamos. Quiere que se junte un poquito con Belling en Maradona. Y aprovecha un poquito que suba De Jong para arriba. Y Riveri en segunda punta. Y Rubenigue. Delantero centro. Caza goles ambidiestro. ¿Vale? Él también entiende un poquito que si vas con un delantero centro en el centro. Tiendes a buscar un ambidiestro. Que es como mejor lo vas a aprovechar. El protector. Como es habitual en estas formaciones. De MCD. Ahí solito. Tomiyasu. Reijard. Nesta. Y el roto. Araujo. Y en esta ocasión. Contraataque. Rápido. En instrucciones individuales. Que utiliza Araujo. Defensivo. Gilberto Silva. Defensivo. Y nos quedan dos. Pero de momento vemos claramente. Que sobresale el contraataque rápido. Y en esta ocasión. No iba a ser distinto. Que Torito. Utiliza a Zaytler. Por tanto. Continúa dominando el contraataque rápido. Y la formación. 4-3-3. Meta. Que aunque en los cuatro primeros. En los cuatro primeros puestos. Hemos visto bastante diversidad. En los cuatro o cinco primeros puestos. Ya hemos viendo como se imponen. Cuando ya abrimos un poquito el abanico. Y empezamos a bajar ya a top 10. Ya el abanico se impone. El 4-3-3 típico de siempre meta. Ya aquí. Efectivamente. Aquí lo tenemos. Tras delante. Los centros. Arriba. Ahí tiene. El comer sobrinos. Canté. Box to box. Pedri. Ese Pedri. No sé si es el creador de juego. Ese Pedri. O el jugador de huecos. Y él utiliza muchas veces. A ese busqué. El busqué protector. De la caja del Barça. Maldini. Y Araujo. Va con un destructor. Y con el Araujo roto. Que en ese caso no es destructor. Pero se le desactiva. Cafu y Koundé. ¿Vale? Y contraataque rápido. Y por último. ¿Qué nos queda? Vamos a ver el último. Si nos sorprende. No. No nos sorprende. 4-3-3 también. Y en este caso. Pues contraataque normal. 4-3-3. Él utiliza. Él utiliza. Dos salas móviles. En este caso. Rafa, Leao y Salah. Al ser alas móviles. Pues se le van a meter para adentro. O sea. Se acerca más todavía. Al meta habitual. Típico de 4-3-3. A la práctica. De la gente pegadita ahí arriba. Pues son alas móviles. Y en el medio. Un cazagoles ambidiestro. El bicho ultrarroto. También. ¿Vale? Luego cementito con Vieira y Gullit. Y Pirlo. Ahí colocadito. Bicharraquito de Alexander Arnold. Hay sueltecito con ese espacio para que vaya para arriba y pueda centrar. En este caso. A Cristiano Ronaldo. Y si pilla alguna Gullit por ahí de por medio. También mejor todavía. Ese Gullit. Ese Alexander Arnold. Estáis preparaditos estratégicamente para eso. Maldini y Cullibaly. Dos destructores. Y Nuno Méndez. En este caso. Él utiliza contraataque normal. Pero vemos como claramente. En esta fase. En este análisis que hemos hecho. Sobresale. Sin duda. El contraataque rápido. Como principal dominante. Hemos visto. Diversidad de formaciones. En los primeros puestos. Que eso es bueno. Eso me gusta. Pero luego. Cuando abrimos un poquito el abanico. Ya empezamos a encontrarnos ya el típico ataque de los clones. El ataque de los clones del 4-3-3. Meta habitual. Vale. Pues esto es lo que nos encontramos en esta fase. Interesante. Interesante. Veremos si sigue un poquito el panorama. Ahora en esta nueva fase de divisiones que comienza. Si seguimos viendo un poquito más de diversidad. Si se impone todavía más el contraataque rápido. Respecto al contraataque normal. Que hemos visto que ha dado un paso adelante. En esta última fase. Bastante claro por encima del contraataque normal. Bueno. Hemos visto que se ha colado por ahí una posesión. Cuidado. Una posesión aislada y llevaba un rival. O sea un rival. Un jugador. No está mal. Seguiremos investigando en siguientes fases. Nada más gente. Cualquier cosita en los comentarios. Hasta la próxima. No. No. No.